Ok, cosas de la vida, cosas de la vida dice ella, ok, viene la segunda prueba y en esta prueba chicas ustedes tendrán que hacerse, vamos a hacer la pregunta, usted sabe nadar, usted sabe nadar, no, usted sabe nadar, usted sabe nadar, usted sabe nadar, ok, al parecer, ok, poquito dice ella, ok, Ok, esta segunda prueba va a ser que ustedes, vengan chicas, aquí les voy a enseñar lo que ustedes van a hacer, van a hacerse, van a ponerse todas ahí en línea, ok, primero, segundo, tercero y cuarto, allá la primera por favor, segunda, tercera y cuarta, Lo que van a hacer es, van a caminar esto de aquí, van a hacerse un baile sexy y el mejor clavado a la piscina va a ser muy calificado. O si, viceversa, pueden caminar aquí y allá donde está el jurado Henry, se tiran y vienen a salir aquí y se sientan en esa línea de ahí, por favor. ¿Están listas chicas? Sí. ¿Usted lo hará con estos lentes? Eh, ahí van a ver. Ok chicas, ok, yo creo que necesitamos luz, ¿verdad? Yo creo que estas luces se pueden encender. Ahí está, está excelente, muy bien chicas, se mira mucho que mejor, ok. Ok, y comenzamos con la primer participante. Voy a pasar a bailar y de ahí me tiro un clavado. Sí, usted puede bailar, puede bailar en esta línea de aquí, se llega ahí en el jurado y se tira clavado, el mejor clavado va a ser muy calificado, los jurados tienen que estar ahí muy pendiente el clavado. Ok. Música sin copio. Ok, ustedes tienen que... Clavado es clavado, clavado es clavado. Ustedes tienen que tirarse de esta manera. Clavado, clavado, ok, clavado. Vaya, ok chicas, los jurados ya están ahí evaluando todo lo de la pista, ¿estamos listos? ¿Estamos listos chicos? Ok. Se viene la primer participante. Y ella lo hace de la siguiente manera. ¿Lista? Ech, he, hey, 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 hey. Esas palmas. Desde aquí, desde aquí Para allá Y su clavado Lo va a hacer así Vele, usted puede bailar lo que usted quiera El tiempo que usted quiera Cuando ya se siente lista, se tira Camila, 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 Camila Y ella se desempeña así Eso, se sienta por ahí Donde usted se sienta cómoda Eso, eso chicos, la luz, la luz Ok Lo hizo muy perfecto Ya los jurados tienen que estar ahí Ya haciendo sus cuentas ahí Ok Y venimos Con la siguiente participante Señorita Casey Y aplauso Tra, 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 tra Tra, tra Tra, tra, tra Muy bien Y veremos su clavado Eso, se desempeña muy bien en el agua Eso, aplausos Muy bien Muy bien chicas Lo están haciendo pero espectacular Ya pasó la señorita Camila Y señorita Casey Y ellas dos bailan en la piscina así Y tra, 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 tra Que están goloteos de agua Y tra, 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 tra Ok, muy bien, muy bien Chicas, lo están haciendo excelente chicas Excelente, excelente Hoy si cree que usted va a quedar en algún lugar En primero de los de antes Ojalá, primero Dios que sí Primero Dios que sí, ok Ok, cree que está dando lo mejor Estoy poniendo todo en mi empeño Para llegar a la final Se siente muy cansada Al parecer la veo muy agitada No Lo que pasa es que me metió agua con la nariz Señorita Muy bien pero estoy al pie Y siempre tengo una sonrisa Lo que venga y lo que pase Lo que venga y lo que pase Ajá Ok Señorita Casey Usted está dando lo mejor Todo por el todo Todo por el todo Cree que va a quedar Bueno, usted quedó en primer lugar ¿Verdad? Sí Uy Señorita Casey Yo creo que usted se va a llevar la Jailu Primero Dios No puedo manejar Pero primero Dios ¿Pero tiene licencia? Sí Ok Ahí me da ray cuando me vea por ahí Ok chicos Venimos con la tercera participante Y ella se presenta así ¡Verdad! ¡Verdad! Yo quiero bailar contigo Y sacarme paso prohibido Es que desde que te vine Tanto la forma que bailas Esta va para la tina Para que la vele niña Torni de cocina Muy bien Y ella se tira Así Veremos el clavado ¿Qué se va a tirar? ¿Será clavado? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso chiquipombo! ¡Uy! ¡Uy! Pero voy a interrogar a esta muchacha Que al parecer Eh ¡Qué mal clavado! ¿Qué ha visto? Mire usted Ella cuando Cuando yo le hice las preguntas adentro Usted me dijo que no podía nadar Y yo creo que usted me mintió Porque sí sabe nadar Sí sabe nadar Sí sabe nadar Hizo un clavado horrible Ah no Perfecto Perdón Perfecto Él dejó el clavado Ya dicho yo Es que yo no puedo clavado ¿Nunca había hecho usted un clavado? No la clavado ¡Uy! Se está ahogando Péguemele ahí Péguemele ahí Ya Respire Ya 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 Nunca había hecho usted un clavado así señorita Así no De extremos De extremos De extremos Ay no Eh Eh ¿Cómo se siente? ¿Qué lugar cree que usted se va a llevar esta noche? El último El último ¿Por qué? Porque yo no me pide bien Si yo llegué hasta abajo ¿Y no pegó con la frente? No Con la nariz Ah Por eso la tiene chata Por eso ahí Ok chica Pero lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Yo creo que Está pero de lo mejor Y ellas tres bailan así Tra 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 Muy bien chicas Muy bien Ok Vamos a ir a entrevistar aquí al jurado Porque este jurado lo veo bien alebre estado No Jurado Jurado ¿Usted cómo va evaluando las tres chicas? ¿Le queda una chica más que evaluar? Hasta el momento ¿Cómo va usted viendo este casting? Bueno La cantalea que fue la número uno Creo que se tiró un poquito mal Porque se tiró así como ocultado Aunque es un queso rana Ajá La case si se tiró Un poco mejor Si se tiró un poco mejor Ya en cambio la cantalea pues Se tiró de cabeza literal Y pegó abajo Y rebotó Y salió para arriba Salió para arriba Ajá Por arriba Así que bueno hasta ahorita Definitivamente De parte de mí Se veía arriba la case La case Pero recuerde que falta una chica más Falta una La de Argentina La de Argentina Así que esperemos que dé lo mejor de ella A ver qué tal Cómo sale Ok Muy buenas palabras aquí Del juez Del jurado Perdón Por aquí tenemos al otro jurado Que vamos a ver las perspectivas de él ¿Cómo ha visto hasta el momento Estas tres chicas? A mí me sigue sorprendiendo La señorita Casey Ajá Ella Me ha dejado boca abierta con su baile Y para mí es una de las favoritas a ganar Su clavado ¿Qué le pareció? Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Pero la señorita Gabriela Nos ha decepcionado con su baile Como que chihuahua Y al parecer trago agua Porque Bichas Al parecer trago agua Porque se le ve inflada la panza Y bueno Vamos a ver la última Y vamos con la última Chica Traída desde Argentina Argentina Chica A Chica A Chica